Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos con nuestros emprendedores cada día, acompañándolos con todo el cariño para llevarles un espacio cargado de mucha emoción, de mucha emotividad, porque conectar con las personas que emprenden es algo que me encanta, siempre hay una historia detrás que nos invita a pensar que hay un mundo de posibilidades y eso es lo que hacemos en Misión Posible, conversar con todos ellos para que nos cuenten qué están haciendo en pandemia, cómo estamos reactivando todos juntos la economía de nuestra ciudad, de nuestro municipio y por el derecho de este país hermoso que es Colombia. Hoy en Misión Posible con tres chicas maravillosas, vamos a disfrutar de una deliciosa morcilla envigadeña, son ocho mujeres que han decidido emprender juntas y pues el trabajo en equipo siempre tiene mejores frutos, más adelante conoceremos esta historia maravillosa. También tenemos a una chica que está muy metida con el tema de los acolchados, ella agradece a la pandemia porque siempre trabajó en esta área y pues vamos a conocer también cómo ha salido adelante y vamos a iniciar con una mujer, ella y su esposo, ambos psicólogos decidieron en pandemia que podían meterse con el tema de los productos orgánicos y se han ido abriendo de una manera que ustedes no se imaginan, así que les doy la bienvenida a todos, gracias por estar ahí en casita y me voy por aquí a saludar a Jessica Angarita, como les decía hace un momento psicóloga y pues ella nos presenta su emprendimiento, algo que nació en el 2016 más o menos con plantas, pero se fue transformando y ahora tienen además de estas bellezas de jardín zen y todavía siguen con las plantas, han evolucionado hacia unas mermeladas deliciosas porque a su esposo le gusta también mucho la cocina, así que la vamos a saludar, ella es Jessica Angarita, ¿cómo estás? Muy bien y tú muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, a mí es imposible. Gracias, gracias, muy felices de estar aquí hoy. Bueno, cuéntanos la evolución de esto, hablábamos hace un momento contigo y con Daniel, tu esposo, ambos psicólogos, que yo creo que en la pandemia cualquiera diría, pues a un psicólogo en pandemia no le falta qué hacer, sobre todo al psicólogo clínico, pienso yo, porque hay muchas patologías, hay mucho estrés y quizá cualquiera supondría que hay mucho trabajo en el área de psicología, ¿qué me puedes decir ahí tú, Jessica? Bueno, efectivamente la pandemia trae muchas cosas, muchas crisis, muchas situaciones y en tres a los psicólogos también nos da, entonces a los psicólogos nos cogió sin empleo algunos en cierto momento, entonces en esa situación decidimos ser emprendedores de una marca que ya venía, que era Sucusmor Medellín desde el 2016 con Suculentas, entonces lo que hicimos fue inspirarnos en la cocina, porque vivimos además en el campo, entonces es la oportunidad de llevar a la ciudad nuestra naturaleza, entonces con nuestros hijos recogemos las moras, las lavamos, sembramos y hacemos estos productos, entonces tenemos varios productos en nuestro emprendimiento. Me encanta cómo pones a Jerónimo y a Nicolás también ahí en este proceso, es amar el campo y todo lo que ustedes hacen, entonces iniciamos con plantas suculentas como decías en 2016 y qué pasó en 2020 entonces, cómo llegan estas mermeladas deliciosas? Bueno, llega entonces mi esposo haciendo cursos y haciendo preparaciones deliciosas cada día y asados, entonces empiezan a surgir estas delicias, tenemos nuestra mermelada de mora artesanal y orgánica recogida en nuestra casa por nuestros hijos y realizada en casa, y nos acompaña la mermelada de piña, la piña sí pues no es de la finca, pero la conseguimos también, tenemos los pimentones asados al carbón, deliciosos para acompañar un sándwich, una arepita, diferentes preparaciones, y acá tenemos el producto estrella que es los pimentones, perdón, el chimichurri criollo, ese chimichurri es delicioso, combina muy bien con carnes, con arroz, con todo, porque no solamente es un chimichurri, es chimichurri con ensalada criolla argentina, entonces es algo muy muy rico de tener en cocina. Tenemos nuestro wrap que es para cerdo y pollo, que es un adobo, o sea se le echa a la carne de cerdo o al pollo, lo ponemos al horno, a la parrilla, en asador y barril, y queda deliciosísimo, le da un sabor dulcecito, rico. Perfecto. Y tenemos nuestros aceites aromáticos con especias, neutro, dulce y con ají, entonces es una preparación para ensaladas, para arroces, para echarle la carnita y fritarla. Vamos a mostrarlo por aquí, esta tiene esos elementos dentro que también le dan ese sabor que ustedes quieren lograr. Exactamente, un sabor diferente, tiene romero, ajo, ají, pimienta, laurel, todo también desde nuestro hogar, lo sacamos de la plantica para poderlo poner en nuestros aceites, entonces lo hace más especial porque es muy natural. Bueno Jessica, cuéntanos un poco, el tema de esta pandemia potenció este emprendimiento, es decir, tú estabas con tu esposo, dices que vivían en el campo y quizá allá sin tener muchas salidas en lo profesional, porque en ese momento todos encerrados y estábamos viendo ese momento complejo, nace esto, ¿fue así? Sí, totalmente, fue mucho tiempo libre y bueno, ¿y qué hacemos? aprovechando todo este espacio que tenemos, entonces sembremos, hagamos, creemos cosas nuevas y así fue como nace Artisán. Artisán, Artisán Medellín, ¿por qué ese nombre? ¿de dónde viene? ¿cómo llegaron a ese nombre? Artisán significa artesanal en francés y la idea era combinar un poco el artesano dentro de lo que es lo energético, lo espiritual y lo alimenticio, nos acostumbramos un poco a comer todo con conservantes y estos productos no lo tienen, entonces son elaborados así, de la matica a la cocina y de la cocina a la casa de cada persona para que disfrute eso natural, esos ricos, esos sabores más vivos. Correcto, te conociste con tu esposo Daniel, siendo, bueno, se conocen hace tiempo en la universidad y realmente comparten incluso carrera, que lo mencionábamos hace un momento y quizá ¿qué papel ha jugado la psicología también en estos dos emprendimientos que conectan tanto con lo natural, con tener una alimentación balanceada? Quizá también hay un mensaje ahí intrínseco que ustedes quieren dejar. Claro que sí, es la oportunidad de conectarnos con nosotros mismos, de llegar a nosotros y de saber que acá llega todo y lo que tú tengas en tu cuerpo vas a expresar al mundo, entonces esa forma de vivir desde lo espiritual, desde la tranquilidad, desde conectarte con la naturaleza, con el mundo, con lo verde, es lo que justamente la pandemia nos dijo, recójanse y aprendamos a que aquí es donde está el mayor tesoro para poderlo llevar afuera. Definitivamente, y tienes incluso un mensaje en tu tapabocas que dice mañana es tarde para cambiar, es una invitación al cambio que también nos está invitando la época que vivimos, el cambio realmente es lo único que tenemos latente y presente y quizá es a lo que más se le teme. Exactamente, decidimos y quedarnos en la tristeza porque llegó una pandemia o en la alegría de que podemos volver a surgir. Perfecto, hablemos un poquito de los domicilios, Jessica, ¿cómo lo hacen? Bueno, en Medellín solamente son 5 mil pesos y lo hacemos también fuera de Medellín a 7 mil, o sea, buscamos que nuestro producto llegue a todas partes y que el costo del domicilio no sea un impedimento para tenerlo. Perfecto, entonces vamos a recordar las redes sociales para las personas que nos ven, quizá un número de teléfono también que tú quieras dejarnos hoy aquí, para aquellas personas que les guste la naturaleza, que les guste lo natural, estas deliciosas mermeladas, no solamente son mermeladas, hay también esas salsas, ese chimichurri criollo que dan como ganas de probarlo, incluso el wrap que tú decías, porque las carnes y el pollo quedan deliciosas con este sabor. Exquisitas. Bueno, nuestras redes sociales en Instagram es artisan.medellín, en Facebook todavía conservamos a Sucuzmor, se llama artisan.sucuzmormedellín y nuestro teléfono es el 315-576-5520. También tenemos la miel, el polen y nuestros productos energéticos que son jardines zen, en madera, en esta opción y los budos. Y a mí me encanta, el jardín zen es una forma de relajarse, de hacer figuras con esta arena, mejor dicho, ahí está, todas las opciones que nos deja hoy Jessica Angarita, muchísimas gracias por estar en Misión Posible. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conocer dos historias más hoy en Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Seguimos disfrutando este día maravilloso en Misión Posible, hoy conociendo historias de emprendimiento que me encantan, que me atrapan. Y con mis compañeros que están ahí detrás, siempre, como dice nuestra querida invitada, se siente muy arropada y eso me alegra. Ella es Claudia Andrea Gallo, una mujer dedicada a la confección toda su vida, pero siempre le confeccionaba a terceros. Y la pandemia le trajo una oportunidad de emprender su negocio, que fue duro en su momento. Sí, hoy vamos a conocer la historia, está muy contenta y muy agradecida, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Sandra, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente. Qué bueno tenerte aquí, en este espacio de Misión Posible, porque es el lugar donde le damos cabida a esos emprendedores que están iniciando su negocio como tú. Iniciaste en abril del año pasado. Y cuéntanos un poco qué fue lo que pasó. Tú trabajabas, como decía hace un momento, para terceros. Resulta que te da una gripa de estas que, mejor dicho, la gente pensaría que tenías COVID en ese momento determinado y te retiran la producción. ¿Por qué? Porque Claudia trabajaba en casa y le mandaban todo allí, ¿cierto? Y, pues, ella cocía y tenía mucha producción, pero le dio gripa y a sus jefes, pues, les dio susto. ¿Cómo fue ese proceso? Pues, uno tenía que, o sea, una de las primeras condiciones fue que si teníamos síntomas de gripa, que lo reportáramos. A mí me dio efectivamente gripa. Yo lo reporté y me dijeron que me debían retirar la producción por seguridad. Porque, o sea, podía tener el COVID y podía contaminar, pues, porque era mucha gente la que tenía contacto con esa producción, los repartidores, el que recibía, bueno. Entonces, yo me tuve que aislar los casi 15 días que se recomienda, pues, ante una posible... Contagio. O ante un posible contagio. Entonces, en esos días de aislamiento, yo le pedí mucho a Dios como una oportunidad en algo diferente. O sea, que tuviera que ver como con lo que yo hago, pero como algo mío. Claro, como replantear la vida. También hay momentos que la vida nos enfrenta a situaciones complejas. Quizá ese fue tu momento y esos 15 días, pues, sirvieron para que te hiciera click. Sí. Un poco esta situación. Y finalmente una amiga tuya. Sí. Dice, pues, tú que eres una experta, ¿por qué no me haces un acolchado? Y ahí empezó todo. Cuéntanos qué pasó ahí. Ya, me la encontré en la tienda y me dice, Claudia, ¿usted cuánto me cobra por hacerme el ruedo a unos acolchados? Pues, yo no supe qué decirle en ese momento, pero yo le dije que se los hacía. Entonces, las hermanas se antojaron, todo. El caso fue que fue aproximadamente 24, entre acolchados y cortinas, 24 unidades, lo que yo les confeccioné a ellas. O sea, fue un pedido. Fue un pedido. Porque imagínate, no estabas esperando algo así. No, para nada. Y a partir de ahí has tenido... Y llegó de repente, sí. La posibilidad de seguir confeccionando. Entonces, hablemos de estos productos como tal. ¿Tú qué estás haciendo? Acolchados, cortinas, sábanas, todo lo que es ropa de hogar. Sí, pero el fuerte es los edredones, los acolchados. O sea, es como lo que más me piden. O sea, si me piden una cortina, yo la hago. Sí. Una sábana, cojines también. Pues, yo no me le niego. Sí, sí. Pero el fuerte son los edredones. Eso es lo que más me piden. Ok. Hogar.Andrea, son las redes sociales donde te hacen. En esos pedidos, la gente va, mira estilos ahí, tienen una idea o tú les propones. Yo en mis redes publico los diseños en las telas que hay. Entonces, tú a mí me dices, Claudia, me gustó este estampado. Entonces, yo publico en la tela, el estampado que hay en el momento, porque cuando yo publico el edredón es porque ya lo he vendido. Ah, muy bien. Sí. De pronto la gente dice, ah, yo quiero uno como el que publicaste ahí, puede ser este. A veces está el mismo diseño, otras veces no, pero eso es bueno, porque no se repite casi. Hay exclusividad también. Ah, maravilloso. Claudia, una pregunta. Tú vendes esos edredones en todos los tamaños, para cama sencilla, doble. Sí. Inclusive acá tengo doble faz, tengo para cama de 1.20, tengo para cama doble, tengo para niño, para niña, o sea, lo que necesiten. Sí, perfecto. Y si yo te digo, Martín, ese nombre, ¿a qué te lleva? Esa es la vida mía, es mi vida. Bueno, mis hijos lo son todo para mí, pero Martín, Martín es mi nieta. Es tu nieto, de 8 años. Muy bien, te inspira tu familia a seguir trabajando, te ayuda. Total. Estamos hablando de tus hijos, ellos son Laura y Diego, que ya están grandes, tienen 25 y 27 años, ¿cierto? Has rubado tu esposo. Sí. Y ese nieto maravilloso que es Martín, de 8 añitos. ¿Cómo te ha motivado el hecho de haber pasado por tantos procesos en la pandemia y tener el apoyo de la familia? No, eso es maravilloso. O sea, y uno saber en un momento tan duro de la vida para todo el mundo, saber que cuenta con el apoyo de esa manera de los suyos, eso es muy reconfortante. Y me han apoyado demasiado todos, todos me han apoyado mucho. Qué bueno. Pues yo quiero que dejes un mensaje aquí a las personas que nos ven, a quienes están emprendiendo, que se les presentan dificultades, quizá como las que tú has tenido. En un momento dado, quedarse sin trabajo tiene que ser un momento duro, difícil, pero mira que siempre hay oportunidades. Entonces quiero que seas tú quien nos deje ese mensaje hoy en Misión Posible. Pues a ver, yo pienso que, y siempre lo he dicho, que cuando más oscurece es porque va a amanecer. Y siempre algo malo le debe dejar a uno algo bueno. O sea, uno siempre tiene que buscarle lo bueno a cualquier situación que se le presente en la vida, sea buena, sea mala. Uno debe de aprender de eso. Y siempre, siempre buscarle el lado positivo, siempre sean positivos ante cualquier situación en la vida. Sean positivos porque yo creo mucho en la ley de la atracción, demasiado. Y tus pensamientos, la mente es muy poderosa y todo lo que usted piense lo atrae para su vida. Entonces tratar de ser positivo en todo. Si está pasando una situación muy horrible en su vida, búsquele el lado bueno a eso malo que está viviendo. Que eso también pasará en definitiva, ¿sí o no? Hay que enfocar un poco. De acuerdo, ella es Claudia Andrea Gallo, una emprendedora que está saliendo adelante con eso que se llama hogar.andrea. Sí, hogar.andrea. Anímense a mirar sus redes sociales y a pedirle porque ella está haciendo cosas muy bonitas como las que estamos viendo hoy aquí. Gracias por estar aquí. A usted, Sandra. Muchísimas gracias por recibirme. Siempre bienvenida. Vamos a ir ahora con una recomendación de Ana María Restrepo. Ella es creadora de la marca Lola Relola y nos deja esas recomendaciones a quienes están emprendiendo. Bueno, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana María Restrepo. Yo soy la dueña y la creadora de Lola Relola, una marca de zapatos en cuero. El día de hoy me piden un favor súper especial y es que le dé tips a los emprendedores que están naciendo sobre qué he hecho que me ha sido exitoso. Entonces, el primer tip es dónde estoy y dónde quiero estar. Cruzar ese puente para poder cerrar esa brecha del dónde estoy y dónde quiero estar. Y ese puente se cierra con un plan de acción. ¿Qué voy a hacer para mejorar mi producto? ¿Qué voy a hacer para mejorar mis ventas? ¿Cómo voy a hacer para costear mi producto? ¿Qué voy a hacer para mejorar mi rentabilidad? Es súper importante que ustedes determinen dónde estoy y dónde quiero llegar para poder trazarse ese plan de acción. El tip número dos. Perseverancia y disciplina. Aquí no hay que ser demasiado inteligente ni demasiado teso. Hay que tener demasiada disciplina y hacer un agendamiento y un cronograma de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Súper importante tener demasiado definidos esos tiempos. Y el tercer punto, identificar cuáles son mis necesidades. Es decir, ¿para qué soy bueno y cuáles son mis necesidades? E ir a buscar esas necesidades porque no somos buenos en todo. Nos tenemos que rodear de gente súper buena. Bueno, un abrazo para todos y yo espero que esto les sirva muchísimo en su día a día. Chao. Gracias, Ana María. No somos buenos en todo, pero sí somos buenos en algo. Entonces es descubrir para qué somos buenos y a partir de ahí, si le aplicamos un poquito también de servicio y hacemos las cosas con amor, yo creo que funciona mucho mejor. Y es lo que hacen nuestros emprendedores. Ahora es el momento de saludar a Liliana Henao. Liliana es una mujer que nos trae una deliciosa morcilla desde Envigado. Aquí estábamos conversando porque ella no ha sido emprendedora. Bueno, sí, en este momento sí lo es, pero antes ella se dedicaba a labores administrativas, hacía otro tipo de cosas y nos va a contar cómo llegó hasta aquí. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, Lice. Bien. Bienvenida. Feliz, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es una oportunidad grandiosa. Esta es una de las mejores morcillas de Envigado, porque nuestra ciudad señorial es famosa por eso, porque muchos emprendedores hacemos la típica morcilla. Envigado es famosa por muchas cosas. Por muchas cosas, pero dentro de ellas la morcilla. Además que es un municipio súper organizado, muy bonito. Sí, señora. Y la gente es cálida y cercana. ¿Y cómo han llegado a esto de la vigueña? Porque se llama esta morcilla, que además me gusta mucho porque reúne a ocho mujeres cabeza de familia que están emprendiendo, que están haciéndole frente a la situación. Exactamente. Es una historia muy linda, porque cada una de nosotras tenía su emprendimiento y su forma de conseguir los pesitos para sostener el hogar junto con la familia. Y ya varias veces entonces se había hecho como el intento de crear un grupo y de pronto por algunas dificultades no se había podido. Entonces ya debido a la pandemia, las ocho que estamos en este momento nos reunimos y dijimos, tenemos un emprendimiento, pero qué rico poder lograr ese sueño que tenemos de crear la casa de la morcilla en Vigadeña, que ese es el sueño que tenemos. Y a eso vamos a llegar, si Dios quiere, Dios mediante. Y no duro que lo vayan a lograr, Liliana. Sí, vamos por un muy buen camino. Perfecto, hablemos entonces del producto estrella. La vigueña, ¿por qué se llama la vigueña? Porque la morcilla tradicional de en Vigado, la gente dice así, la morcilla en Vigadeña, pero nosotros queríamos que nos conocieran, porque con otro nombre muy representativo, tener como identidad. Entonces al decir la vigueña en Vigado, en sus inicios fue creado con vigas de madera, así se hacían las casas. Y de ahí nació el nombre en Vigado, de Vigas. Esa es una historia muy bonita del nombre en Vigado, que pronto muchas personas no lo saben. Me gusta. Cuando entonces nos sentamos todas, bueno, busquemos un nombre, un nombre, como que sea, que le llegue a la gente, que sea, o sea, que nos reconozcan nosotros como en Vigadeñas, que todas somos de allá. Y surgió entre todas y llegamos a la conclusión, la vigueña. Y la imagen, la imagen de la vigueña es una casita de madera hecha con vigas. Esa es la imagen de la vigueña. Vamos a ver esa casita que estás describiendo tan bonita por aquí, la vigueña. Y además tiene un sonido, una fácil recordación. Exacto, que es otra que buscamos. Como vamos en ese proceso tan hermoso de crecer en el tiempo y ser recordados, entonces la vigueña, la gente va a decir, ¡ay, la vigueña, la morcilla de en Vigado! Perfecto, ¿y qué tiene de especial? La morcilla de en Vigado, cuéntanos. Entonces, cada quien tenía su emprendimiento, una se hacía morcilla, otra otras cosas. Y decidimos juntar las ocho fórmulas de cada una y realizar una fórmula magistral, porque así la llamamos. Es una fórmula espectacular, ha tenido la acogida de todo el mundo, les encanta cuando vamos a eventos que la Secretaría de Desarrollo Económico y junto con la mano de la Alcaldía, nos colaboran para salir a todos los eventos, que haya la oportunidad. La gente está maravillada con este producto, ¿qué tiene? Y tiene un toque secreto, pues, y se los voy a confesar. Por favor. Les voy a confesar el toque secreto más maravilloso que tiene, que es ese amor tan grande y esas ganas de todas de sacar esto adelante y de ser reconocidas, no solamente como, ¡ah, sí, allá se hace morcilla! No, se hace la mejor morcilla en Envigado. Va a haber la casa de la morcilla donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de este maravilloso producto que tiene la herencia de nuestras abuelas, que con eso nos sacaron adelante. La gente iba y se sentaba alrededor de una señora con su morcilla en una ollita y la llevaban su papelito de parva, que nos la vendían hace muchos años, y en este momento, sin cambiar esa tradición, mejorando en este momento por la crisis que tenemos, de la pandemia, con todas las normas de vida y seguridad, somos ocho mujeres divinas. ¡Qué belleza! Lo digo porque dentro de ellas tenemos dos mujeres jóvenes, que son dos hijas de nosotras, una de 28 años y otra un poquito menor, y tenemos señoras hasta de 60 años, entonces somos divinas, nos vestimos con nuestro uniforme, nos empoderamos de eso que estamos haciendo tan hermoso. Liliana, felicitarte por hablar con tanta alegría, con tantas ganas de tu emprendimiento, agradecerte por esta emisión posible, nos tenemos que ir, pero ya saben, la vigueña, han estado apareciendo en las redes sociales durante nuestra entrevista, pidan esta morcilla tan deliciosa. Y ya tenemos, perdón, tenemos punto ya fijo en Envigado, en este momento estamos ubicados en la 43, en la parte detrás del éxito vecino, para que nos visiten y prueben esta delicia de producto. Bueno, no lo dudo que vamos a ir por allí, Liliana, muchísimas gracias por estar en Misión Posible, y gracias a todos ustedes también por acompañarnos desde casa, por hacer parte de este espacio de Misión Posible que hacemos con tanto cariño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.